Bienvenidos, bienvenidos. En esta meditación vamos a utilizar varias técnicas para reforzar nuestro sistema inmunitario y nuestra salud en general. Nuestra principal herramienta para que esto suceda es el poder de nuestras creencias. El doctor Bruce Lipton, biólogo y profesor de medicina de la Universidad de Stanford, afirma, las creencias controlan el destino de las células del organismo. Una frase que resume cómo nuestros pensamientos y nuestro enfoque vital están íntimamente relacionados con nuestra biología celular. Con esta meditación soltaremos las creencias que puedan ser perjudiciales y enviaremos un mensaje de gratitud al cuerpo de que está sano. Esto puede ser profundamente transformador para nuestro organismo. En la descripción de esta meditación podrás encontrar un enlace a una investigación sobre el poder del mindfulness en relación al sistema inmunitario. ¿Estás preparado? Bien, empecemos. Colócate en una postura cómoda, sentado o tumbado. Lo importante es que te coloques en una posición que te permita soltar tensiones. Sea como sea estará bien. Si te es más cómodo puedes cerrar los ojos. Empecemos llevando nuestra atención amable a las sensaciones de la respiración. Esto nos ayudará a calmar la mente y así poder trabajar mejor con ella. Observa la respiración amablemente, sin querer cambiar nada, aceptándola tal y como sea en este instante. El aire entra y sale de tu cuerpo, animándolo con la propia vida. Siéntete vivo. No importa si tu respiración es más rápida, más lenta, más o menos profunda. No importa. Suelta el control y disfruta del movimiento de ese ir y venir. Ves soltando tensiones con la respiración. Permite que a medida que sueltas el aire, las tensiones físicas se vayan con él. Permite que todos tus pensamientos negativos, preocupaciones, angustias y miedos también se suelten y se marchen con el aire. Con cada exhalación te sientes más libre del miedo. Lo sueltas. Se va. Con cada exhalación te sientes más lleno de vida, de salud, de vitalidad y energía. Agustias. Palabraza. Palabraza. Gracias. Inhala y llénate de amor, de alegría, de confianza. Inhala y suelta el miedo, la tensión, el sufrimiento. Siente como si fueras un jarrón con agua turbia que poco a poco se va purificando. A medida que entra agua limpia sale agua sucia y así hasta que el agua se vuelve completamente cristalina. Inhala. 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 Inhala y llénate de amor, de alegría y de confianza. Exhala y suelta el miedo, suelta la tensión y el sufrimiento. Enhala y suelta la tensión y suelta la tensión y suelta la tensión y suelta la tensión. A medida que vas respirando y tu interior se va purificando, siente tu cuerpo rebosante de vida, fuerte y sano. Puedes dibujar una sutil sonrisa en tu rostro para acompañar este sentimiento. Siéntete vivo por dentro, de los pies a la cabeza, date cuenta de la energía que corre por tu interior. Sigue respirando mientras te sientes cada vez más fuerte. Siente que estás sano. Siente que tu cuerpo está sano. Siente su vitalidad y agradecelo. Siente que tu cuerpo está sano. Siente que tu cuerpo está sano. Si va surgiendo algún pensamiento, obsérvalo con amabilidad y suéltalo con la exhalación, dejando libre tu mente de creencias limitantes. Siente que tu cuerpo está sano. Siente que tu cuerpo está sano. Siente que tu cuerpo está sano. A medida que vayan viniendo a tu mente pensamientos, obsérvalos y deja que se vayan con el aire que va soltando en cada respiración. Déjalos llegar, obsérvalos con amabilidad, solo son pensamientos, energía que llega, se mantiene y desaparece. Gracias. 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 No te creas ningún pensamiento que no te ayude a estar más sano y más feliz. A continuación, te invito a que pongas una mano en tu corazón. Sosegadamente, observa los latidos. Gracias. 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 Gracias por cada latido. Gracias por la vida que rebosa en mí. Gracias. Gracias. Gracias por mi salud. Gracias por mi fuerza. Gracias. Gracias por toda la energía que me protege. A todos mi sistema inmunitario le dedico un profundo y silencioso homenaje lleno de amor. Gracias. Gracias. Me aprecio. Vuelve a tomar consciencia de tu respiración. Progresivamente expande tu atención poco a poco hacia el exterior, escuchando los sonidos que te envuelven, notando tu postura. Poco a poco ves moviendo manos y pies. Y cuando estés preparado, abre los ojos. No se ve. No se ve. No. No se ve.